Señores, si ustedes se preguntan que por qué yo estoy así tan delgadita, pues Ultralight, déjenme decirles que estas pastillas te quitan totalmente el hambre y la ansiedad, lo que te acondiciona para llevar cualquier régimen alimenticio sin ningún momento tener deseos de comer. También te acelera el metabolismo y te ayuda a quemar grasa localizada. Así que mi gente de Estados Unidos y República Dominicana se puede comunicar al 829-638-8811 o seguirnos en Instagram, arrobaultralight.com. De tu mano, hasta la próxima. Lo que sí de verdad llama poderosamente la atención, y cambiando de tema, es una situación que se está dando en el show de Carlos Durán. Vimos, vimos, vimos en el show de Carlos Durán al señor Jiménez, a la PID, discutiendo, y de un momento a otro se la fueron al bollo. De un momento a otro se la fueron al bollo. Pero al bollo, de repente están diciendo de todo, y se van al bollo. ¿Cuál es el señor Jiménez? El señor Jiménez, ¿tú sabes cuál es el señor Jiménez? Uno que es el que fue pareja de la Gigi. Pues qué pasa, la PID se pone a discutir con este muchacho, con el señor Jiménez, y de repente, el que estaba aquí, el Víctor, ¿qué se llama? Entonces, se embajotan ellos. Por la negra. Por la negra. ¿Polearon por ti, Ana? La pregunta del Millenium es, atención, atención panel, la pregunta es la siguiente, ¿esto es real o tan desesperado por los violonúmeros que se están inventando estos chimes y estos pleitos? Tan desesperado, tú sabes que están bajitos. ¿Tan desesperado? Ay, no, ¿verdad? Que es el show de Carlos, eso no, eso está excelente. No, 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 el show de Carlos se mantuvo durante muchísimo tiempo, muchísimas semanas, número uno, ahora está en el tres. Ah, chito, entonces está en el tres. Entonces, posiblemente sea para meterle el bloque, que es válido. Sí, claro, es válido, porque es un show. Sí, pero, ¿usted cree el show de Carlos Durán está desesperadito por números y está inventando estos chimes, estos pleitos, esta vulgaridad y vaina? Puede ser. Ten cuenta. Oh, oh, pero, ¿la está amenazando? No, espérate, espérate, tranquila. ¿Tú tienes el demo? Tranquila, déjate a tu amenaza, que aquí no hay presión, tú no eres rabacuco. Ay, ay, puede ser, porque ahora mismo se está tomando esta era digital, pasé muchísimo disparate para llamar la atención y no llevar un contenido de calidad a la gente. ¿Le está diciendo disparatoso a Carlos? Nunca jamás, Carlos, yo trabajé una vez con Carlos, Carlos es súper chévere. Estoy diciendo que algunas plataformas. No, él es bien, Carlos es bien, Carlos es bien, simplemente dije que algunas plataformas, usan hacer contenidos para llamar la atención y son cosas que realmente no tienen fundamento porque el objetivo de una plataforma es llevar un contenido que pueda edificar de alguna manera. A mí me gusta cómo huele la sierva. Es el mejor era, amigo. No, qué haces. Me gusta con tu hija sierva, que a ella se le da jolera. Ahora, Matalluvia, es que tú venías con Bad Afirm. No, de verdad huele, huele como mamá. Matalluvia, tú que fuiste productor del show de Carlos Durán. Al ver que últimamente estamos viendo videos de confrontamiento, de que pelean, de que de repente uno se para y se entra golpe con el otro. ¿Qué te parece a ti desde el punto de vista de tú que fuiste productor? Es que al final, yo lo he dicho aquí en anteriores ocasiones, todo es válido si es parte del show. Si estamos trabajando en algo que es para consumo del público, hay que hacer cosas que impacten en el público. O nos sentamos ahí como una recua de huevones a mirarnos la cara. No, hay que hacer algo que impacte. Entonces, las peleas siempre impactan. Los confrontamientos impactan. Que una gente se exalte, eso impacta. Entonces, cónchale. Es lo que dije la otra vez. Usted no puede ir al cine y pretender que usted está viendo Rápido y Furioso y criticar todo lo que haga Toretto en la película. Y que, diablo, que es hablador. Pero ese carro no hace eso. Pero esa goma no se mueve así. No, usted está disfrutando de un contenido audiovisual. Disfrútelo y cállese ya. Y si no le gusta y entiende que eso no es para usted, consume otra cosa porque contenido es lo que más hay. Ahora, la pregunta del menino es la siguiente. Entonces, los talentos del show de Carlos Durán, cuando se ven envueltos en este tipo de confrontamiento y cuando comienzan a criticarlos en otros programas, ¿se molestan? ¿Cómo? Porque a ellos no les gusta que lo critiquen. No les gusta que le digan porque ellos no son de la farándula. Entonces, hacen estos shows para qué? Que no son de la farándula. ¿Cómo que no son de la farándula? ¿Ellos no les gustan? Sí. No sé, como que no. Pero ellos son figuras. Respóndeme esa. Que ustedes fienden demasiado el show. Lo que pasa es que no viene siendo la farándula. Porque ellos... No, no viene siendo farándula porque estamos hablando de que una discusión, un pleito entre lo mismo del show. Sí, entonces cuando uno te va a dar un programa de farándula, que uno comienza a criticar esto, fulano y tal, esto. Conchole, hablando de uno, que eso no me gusta, que nosotros no hacemos ese tipo de contenido. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Ay, pero es para eso mismo, es para generar. Ay. Sí, es para generar. Pues Santo Carlos Durán. Yo, no, Santo Carlos Durán no. No te metas con él. Cuidado. Lo que pasa es que lo que yo digo es, mire, independientemente de que sea. Exacto. Defiende tu macho. ¿Le dio a? ¿Cómo? En su imana. Ese es su macho, de su propiedad. No, no, a mí sabemos que tenemos un bloque pro Carlos Durán. Pro Carlos Durán, o sea, los talentos de Carlos Durán no les gusta que lo critiquen en la farándula, no les gusta que hablen si se ve medio changay, no les gusta eso. Pero entonces hacen contenido así para que uno hable. Uno tiene que estar criticando. Bueno, y eso está bien, porque mira lo que estamos haciendo aquí. Se está hablando. Ahora, ¿quién quedó partido en el pleito? Nadie, mi amor, porque es que tú no sabes la dinámica del video. Yo te he dicho a ti que si tú no sabes, si tú nunca has visto las dinámicas del video, nunca has participado en el show, tú no puedes dar una opinión. Participado como tres veces. No, pero yo siento que eso fue, eso es verdad, porque ustedes tienen como hace un tiempito con una tiranía, diciéndose un tiri-jal entre los dos. Ah, pero tú tienes una actitud y creo que te pasa. No sé, ella está montada, mi amor, y no sé en qué. La tiene, mira ahí el corte. Entonces, sí, explica, Piri. El video. Justifica. El video, me invitaron a mí, era una broma para Jiménez. La broma ya estaba planeada. Porque el video se trataba de, vamos a invitar a Piri, que es enemiga de Jiménez, vamos a invitar a dos personas más, pero lo que estaban ahí no son de que fit to fit, y que es Carla Álvarez, que es gente así, no, gente que le van a meter presión. Que soy como yo, ¿verdad? Y yo le empecé a tirar sus cositas, sus cositas. Era una broma. Es como lo que dijo Matayuki. Va a chinchado. Él se va a alterar, va a ponerse en tiempo, y los otros, ya, es una broma. No lo va a agarrar y nunca lo va a tener más de peligro. Es una broma, es un montaje. Ok, perfecto. Pero si a los borregos les gusta y dan view, ¿es válido? Claro. Pero ya hay que ir. Pero la broma sale más, los creadores de contenido deben ser diversos. La broma no sale más, los creadores de contenido deben ser diversos. Ellos ponen claro que es una cosa planificada. Y no aprovecharon ese momento para arreglar su indiferencia a ustedes. Se están matando la pir y la otra. Ellos no lo saben, pero es para eso mismo. Es para generar, porque como la pir y dice, o sea, ellos son contrarios, ¿me entienden? En algún momento va a ver. O sea, y antes de iniciar el video, nosotros iniciamos el video, le dijimos al público completo, todo el que estaba viendo la broma en su televisor, sabía que era una broma para el chico. Ahora, yo sí tampoco creo que yo sé que es un montaje y me lo digo y me pongo más. No, no, no. Es que no. No, no, pero esa es la idea. Es que no es. Es que no es un show sabiendo que es un montaje y te lo disfrutes ya. No es, porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre que sí haya una persona que está cayendo y entre que esa persona que tú crees que está cayendo, no está cayendo y sabe todo. Hay una diferencia. Yo no entendí nada. Sí, claro, que quizás la Piri sabía que era la pena de mentira, pero yo no lo sé. Todos sabían. Yo no lo sé. El único que no sabía era Jiménez. Era Jiménez. Ay, señor Jiménez, qué iluso. Supuestamente, pero yo creo que a veces se la llevan. Porque ya se ha hecho tanto. No, ya si tú te la llevas, ok. Eso era la broma. ¿Usted ve bien que se haga este contenido de broma de ese tipo? A mí en una ocasión me hicieron una broma donde el doctor Nastra. Realmente, yo no sabía nada. Nunca sabía. Ah, pero ¿y qué? Parece para mi mujer. Ay, Dios mío, pero está tranquila. Tú sabes que tiene su dinámica de los videos también, de Carlos Durago. Sabrina, huele todo. Por si tú no ves los videos, yo sí. Ay, huele rico. Pero, Sierva, usted cerró los ojos cuando Sabrina la olió ahora y qué fue. ¿Es tortillera? ¿Es tortillera? ¿Es todo? Diablo, pero aquí no hay respuesta. No me diga que en ese monte se dio a más. No diga diablo. Oh, pero desde que la otra lejaba todo la vida y que en el patón la sonó y que se entró con el número de la boca. ¿Es que se puso? No, no. ¿Es que se puso? No, no. ¿Es que se puso? Sierva. Yo ni te voy a responder. Sierva, dígame qué usted cree. Orar. Orar. Dígame qué usted cree de su contenido, esa broma que le hicieron a usted. ¿A usted le gustó? Yo sencillamente me sorprendí mucho, pero es contenido. O sea, es un contenido. Y yo en ningún momento le dije ni que le quiten nada, ni que nada, porque yo soy transparente. Ahora yo tengo una pregunta. Ay, pero el asunto es trans. Yo te tengo una pregunta. Yo también. Yo soy trans. Yo te tengo una pregunta. Así como usted es transparente. Ajá. ¿Tú te sentiste bien con que el doctor te haya puesto en un enfrentamiento tan crudo con sujeto? ¿Te sentiste bien con el doctor? Porque con sujeto sabemos que no, pero ¿te sentiste bien con él? No, porque eso fue improvisado. O sea, él habló así porque él lo entendió así. Pero yo no me siento mal con nadie. Cada quien puede emitir la opinión que consideren. Usted sabe que en el próximo bloque aquí va a haber un stripper en cuero bailando ahí. A ti. Bájame a mí. Bájame a mí. A ti. El stripper. Un stripper, ¿sabes? Con aquellas cosas inmensas. Tiene que gozártelo para que la gente crea. La selva se prenda. Eso no es nada. Yo sé que usted se prenda. No, porque si estamos justificando que para contenido se puedan hacer broma y de todo, como se está haciendo en el show de Carlos Durán. Pero tiene que parar que alrededor de ahí. ¿Yo? Sí, claro. ¿Y por qué yo? Porque usted le invitaba. O sea, eh, eh, eh. Ah, no, así no. Sierva, ¿usted permitiría que yo le haga un baile erótico? Ándale. Eso no va a ser que era un stripper que tenemos aquí ahora mismo. Dale, jodate. Eh, Sierva. Tú tienes esos brazos muy grandes. Ay. Así que te gustan porque tú me lo dijiste. Si tú la agarras. Sierva, ¿usted lo permitiría eso? Mire, yo la siento aquí en esta silla. Yo no la voy a tocar. Sierva, le he casado. Yo no la voy a tocar. Ay, no, le he casado. Yo no la voy a tocar. No, 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 tranquilo. No, no. No te has casado porque eso no es legal aquí. Dale, Sierva. ¿Eh? Eso no es nada, Sierva. No, no, varón, no. No, porque yo bailo de profesión. Ven, mi amor. No, es que cuando yo permita un baile así, ya va a ser ya a alguien que inmediatamente después del baile podamos... Sierva, escúchame. Esa baila profesional, Sierva. O sea, es otra cara. Siéntala. Es otra cara, no me le caliente la comida. No, cariño, no. Siéntala, siéntala. Un bailecito, un beso no es nada. Es más, se va a ser el tigre. ¡Guay, guay, guay! Aquí tenemos a Juan Esteban acercándose sigilosamente hacia la Sierva. Con un movimiento en la cadera y en la cintura. Erótico. ¡Ay, Sierva, qué rico! A otro nivel. Pero Sierva. ¡Sierva! ¡Mírale la boca hacia el agua! ¡Mírale la boca hacia el agua! ¡Mírale la agua! ¡Mira! Juan Esteban está pillando a la Sierva en vivo. ¡Por favor, no! ¿Qué es eso? ¡Pásame el Swap! ¡Sacame la Sierva! ¡Cancéame, por favor! ¡Estás atustada! ¡Mira que tiene un tiempo seco! ¡Hay que estar cristo, un mojadero ahí! ¡No! ¡No! El Silvo tenía cuatro años, que no se tocaba eso. ¡No, hombre, no! ¡No me le hagan eso! ¡Por favor, chancéame! ¡Esta noche se cocina! Sierva, es un intento de despertar la mujer dormida. ¿Despertar? ¡Me ha muerto! ¡Ya tú sabes! ¡Dejala que duerma! ¡Está cansada, déjala! ¡Dejala que duerma! ¡Deja que descante! ¡Es mejor déjala dormir! ¿Le gustó esos movimientos? ¡A mí me encanta de la forma que usted le coge el demónio! ¡Exquisito y delicioso! ¡Pero lo prefiero al mar! ¡Mira!